Es hora de explicar esto que siento, es mi mayor sentimiento Perdona si no soy atento, hago el intento para ser mejor y demostrarte Que hoy te quiero tanto, eres lo más importante Tú me cambiaste la vida en un segundo, por ti me olvido de todo Si no estás me hundo, quiero tenerte siempre, besarte siempre Mirarte siempre y protegerte siempre Creemos una historia nueva, única, incomparable, perfecta, mágica Ya es costumbre despertar sonriendo, tú todo tienes Contigo hasta viejo si es que tú lo quieres No te prometo las estrellas, te prometo una galaxia Viajemos a la luna, acabo, a ti te encanta Quiereme, tanto me traes como un tonto Soy un intruso que cayó en tus redes, se esfumaste el llanto Y es que el amor solo contigo lo puedo ver Siempre te quiero tener aquí Soy feliz, solo te quiero a ti Mi mundo era gris y lo borraste como gis Si no me explico para tanto querer estoy listo Tus ojos no son verdes pero los mejores que he visto Nena, sé que soy cursi anticuado Y tú eres tan hermosa, el tesoro que busqué lo he encontrado Sabemos que no somos iguales Yo soy un raro, a ti te sobran cualidades Dime si tú quieres estar conmigo Si tú me dejas contigo de la mano camino A todos lados esos momentos legendarios Nunca serán olvidados Te vas y ya te extraño a ti Que tanto te gustan las letras Pues yo te rapeo unas días y de directo Te lo digo como tú Ninguna, ninguna Mi mundo se torna en ti Solo tú borraste esa cicatriz Y no quiero tener final Cada día te quiero más y más y más Na, 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 na Cuando te vas te invento Sin ti ya no puedo estar Eres mi otra mitad Mi necesidad Mi vida sin pensar Alguien que me hizo cambiar Me hiciste volar otro planeta Con solo un beso Escápate conmigo Y dos veces no le pienso Tengo vicios, pero tú eres mi droga de a diario Y tenerte hoy en día ya es necesario Na, 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 na Cuando te vas te invento, sin ti ya no puedo estar Eres mi otra amistad, mi necesidad Mi vida sin pensar, alguien que me hizo cambiar Me hiciste volar otro planeta, con solo un beso Escápate conmigo y dos veces no le pienso, no Tengo vicios, pero tú eres mi droga de a diario Y tenerte hoy en día ya es necesario Oh, es MC Monro, haciendo magia Escápate conmigo nena, creemos una galaxia Esto es CD V Records, 2013 No me dejes nena, que sin ti yo ya no existo Na, 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 na Na, 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 na No me dejes nena, que sin ti yo ya no existo No me dejes nena, que sin ti yo ya no existo No me dejes nena, que sin ti yo ya no existo No me dejes nena, que sin ti yo ya no existo No me dejes nena, que sin ti yo ya no existo No me dejes nena, que sin ti yo ya no existo No me dejes nena, que sin ti yo ya no existo No me dejes nena, que sin ti yo ya no existo Gracias por ver el video